Bien. Sí, ¿cómo está? Estaba un poco, tenía catarro o algo, todavía no sé cómo está y si va a estar disponible para mañana. Sí, ya está bien. Ayer volvió a entrenamiento, está contemplado para el partido de mañana y después del entrenamiento definiremos la estrategia para con él, pero sí está disponible. ¿Y qué quiere decir eso para el equipo? Que él va a estar disponible, si puede, en palabras. Y bueno, volver a tener al mejor jugador del mundo adentro del equipo que venía con una racha positiva, así que todos estamos felices por esa situación. Profe, por acá una preguntita. Conozco a Lustari, ya son cinco jugadores con más de 35 años en el equipo. ¿Cuál es su visión de ese balance entre juventud y jugadores veteranos? Creo que está bastante bien, ¿no? Nosotros tenemos una camada importante de futbolistas del club, de la academia, que son muy jóvenes, han venido jugadores jóvenes como Avilés, como Redondo, como Farías, como Diego Gómez. Me parece que en el balance todavía hay más juventud. Creo que también tenemos la camada intermedia, ahí representada por Marcelo, por Matías, por David, por Nico Freide, y por Julian Gress. Parece que el equipo está bastante bien balanceado. Profe, ¿cómo intervino usted en este fichaje? Porque decía en el de Lustari. Decía él que el primero sorprendido era él, incluso se llegó a hablar en algunos medios antes de que se levanten con Inter, y ya está a punto del retiro. ¿Cómo interviene usted? Porque dice que se hace con el club a él. No hay mucho secreto. Nosotros tuvimos un entrenamiento, creo que al día siguiente hicimos una conferencia de prensa, al mismo día yo le dije que habíamos tenido algunos problemas. Los problemas que tuvimos en el entrenamiento fueron el entorcio de tobillo de Matías Roja, que por el cual todavía está fuera del equipo, y la fractura en la mano de CJ. Nos parecía un riesgo muy importante estar con Drake y solamente con Cole. Necesitábamos una resolución rápida, teníamos que ir por alguien que esté libre. El primer nombre que nos surgió fue el de Oscar. Hablamos con él, estuvo predispuesto, habló el club, se pusieron de acuerdo, rápido. Él tiene claro que son tres meses hasta fin de año, nos viene a dar una mano, y esperamos la evolución de CJ. Volviendo a Messi, por el tema de la garganta, ¿cuántos días estuvo fuera del entrenamiento? Uno. Un día, miércoles. Bueno, un día. Un día. Y lo que van a terminar de definir es si arranca de titular. Sí, bueno, porque se juntó un poco con todo, con la recuperación del tobillo, justo ese estado que tuvo y que le impidió entrenar, pero simplemente por eso. Él venía entrenando bastante bien, y siempre pensamos que Filadelfia era el partido para volver. Por suerte esto duró un solo día, ayer ya entrenó normal. Esperemos que hoy también siga evolucionando. Es simplemente tener en cuenta lo que le ha pasado para definir la estrategia. Cuando dices volver, ¿es jugar 20 minutos, 60 minutos? ¿Dónde más o menos deben tener una idea? Cuando digo definir estrategia, me refiero a eso. ¿Podría pensar un poquito cuántos minutos fue a jugar después de dos meses parados? Sí, a ver, dos meses parados, pero para lo cual se preparó de una manera distinta. Probablemente el tiempo era algo a tener en cuenta si hubiera jugado en Chicago, pero de Chicago para acá hizo 15 días de buenos entrenamientos. Con lo cual el hecho de no ir a Chicago también tenía que ver con la posibilidad de que con Filadelfia pueda jugar minutos o pueda arrancar a jugar. Don Gerardo, ¿qué valoración hace de los jugadores que fueron con sus selecciones? Obviamente lo de Luis fue muy emotivo. El caso de David marcó dos goles y Diego también marcó un gol muy lindo. Sí, bueno, en todo caso ellos se encargan de mantener el prestigio de Inter Miami, de entender que nosotros apuntamos a tener jugadores muy buenos, que puedan responder en sus selecciones, que nos representen bien. Ojalá esta tónica la podamos seguir sosteniendo. No es fácil tener un chico de la academia que vaya a su selección, traer un chico de Sudamérica que vaya a su selección, tener a un consagrado que se sostenga en selección después durante tanto tiempo. Y bueno, esto habla bien de todo el trabajo que se hace en Inter de Miami también. En esa misma línea, profe, siempre es bueno saber su opinión de las eliminatorias sudamericanas. No vi todo, igual no vi todo. No viste tanto, bueno, de lo que viste, que nos puede decir. Argentina y Colombia fue un partido muy parejo, se terminó dando de un lado por detalles. Paraguay creo que ha evolucionado mucho, hizo dos muy buenos partidos, tanto con Uruguay como con Brasil, ganó bien. Se me terminó el repertorio. Quería preguntarte a Drake, una pregunta de Drake. De ahí fue papá. Sí, eso quería preguntar, ok, pero él va a estar... Eso no me importaba antes. No, yo quería saber porque sabía que ya estaba casi, casi. Va a estar y va a atajar, va a estar y va a atajar y va a entrenar. O va a entrenar y va a atajar. Por respecto a... Por Mauricio y Josefino ya lo presentaron, ahora hay muchos argentinos viviendo aquí en el continente americano... Como una plaga. Pero... No lo dije, rato, no lo dije yo. Pero en la escuela argentina, no solo en los jugadores, y lo que es un técnico también está bastante dominante en el mundo, ¿no? Bueno, son épocas también, es cierto, siempre lo sostenemos los entrenadores argentinos, nos formamos en un medio que requiere ser casi como un boy scout, estar listo para todo, ¿no? Y entonces eso también nos da a lo mejor una fortaleza diferente y después, bueno, en todas estas cuestiones que se van poniendo de moda, no hay que dejar de lado lo que sucede con la selección y todo lo que implica eso para un jugador argentino, para un entrenador argentino, para un club argentino. Y los que todavía estamos en actividad tratamos de subirnos a la ola y mantenernos. Profesor, acerca de este sprint final, que ahora son siete fechas, ¿no? Pero otra vez viene fecha eliminatoria. Y siempre decís, cuando estemos todos juntos, cuando estemos todos juntos, nunca vamos a poder tener fecha. Eh, bueno, sí, ya a esta altura, sí, estamos bastante bien. Y este sprint también ha demostrado que, aunque se vayan varios para eliminatorias, se puede terminar con todo y llegar a conseguir el tan ansiado primero, ¿sí? Esto a veces es algo que se plantea y no siempre se logra, o por lo menos no se tiene el buen pasar que tenemos nosotros ahora. Pero cuando terminó el año pasado, una de las cosas que hablamos en reunión de cuerpo técnico, incluso con los dueños, era tratar de sostener un equipo fuerte, prescindiendo de los jugadores que podían ir a su selección, que eran varios, ¿no? Y, bueno, y apuntamos a tener un mercado de pases el de enero, sobre todo, este, que nos pudiese llevar a poner un equipo competitivo en los momentos difíciles. Y que se extendió, se extendieron por muchos años, por muchos meses, perdón. Y creo que, bueno, esto, si se mide a través de los resultados, evidentemente lo hemos, lo hemos logrado, ¿no? Así que, bienvenido sea, vamos a ver si los podemos sostener. El caso de Diego Gómez marca una ruta de cuál puede ser el futuro deportivo de Inter Miami. Eso es claramente un mérito y un descubrimiento suyo. No, no, no. Trabaja el club y... Sí, lo es. Y nosotros tenemos que ir en la misma corriente que va el club. Y, además, si esa corriente se adhiere, evidentemente trabajamos para eso. Y creo que... ¿Va para el premier? Ojalá que vaya. La verdad que es un futbolista que tiene... Este, un presente muy bueno, pero tiene un futuro impresionante. Así que todos estaremos muy contentos de... Si se llega a ser lo de Diego, también es un pequeño título que el club tendrá. O sea, última, última. No, es que tengamos más de un año tratando de... Sin hablar, no. No, tratando de hablar con Diego Messi. ¿Usted puede interceder por nosotros para que... No, no, no. No, apenas me alcanza para dirigir el equipo. Gerardo, respecto al partido mañana, el partido con Filadelfia y la posible vuelta de Messi. ¿No es lo mismo la vuelta de Messi en urgencia de que si necesitando resultados, como ahora en este buen momento de la temporada del Inter-Miami? ¿Qué valoraciones al respecto? Cuando hablaba antes de prepararnos para... En enero para tener un equipo competitivo también incluye esta faceta, ¿no? Que no tengamos que recurrir a él en estado de emergencia. Que pueda ser una cosa mucho más natural. Si bien el ingreso de él no es algo natural, nada normal, ni para nosotros que lo tenemos, ni para los rivales que lo van a enfrentar. El hecho de que él pueda volver al equipo en circunstancias normales también es una forma de prepararnos, ¿no? Gracias. Esta, me falta una última. Perdón, no. Me cones. Ya que regreso a Messi, ¿me puedes contar un poco el estudio del liderazgo que da dentro del locker room y en la cancha? Bueno, adentro del locker room no la conozco porque no entro al locker room. Pero, a ver, todo lo que provenga de él, ya sea en el campo de juego, ya sea en un entrenamiento, ya sea en el vestuario, ya sea en una charla grupal, ya sea en la previa a un partido, juegue o no juegue, todo marca liderazgo y todo marca una incidencia dentro del equipo. Profe, se refiere a Messi, precisamente, como el mejor del mundo, no solo usted, mucha gente del mejor del mundo, ¿qué le dice que no esté en la lista? Ah, no, pero no es algo que me interese mucho el tema de este de mejor del mundo. No conozco los parámetros, por eso no opino. Gracias, Tata. Salud. Muchas gracias. Gracias, Tata.